José Roberto Villalobos del Instituto Tecnológico, cuénteme, ¿por qué vino usted al Congreso de Astronomía? Bueno, un profesor mío me pasó la información, la vi bastante interesante, me causa bastante curiosidad lo que es la astronomía, el cosmos, y me pareció una muy buena oportunidad para profundizar mis conocimientos y aprender. Cuénteme, ¿qué se lleva de este Congreso? ¿Qué le gustó más? Bueno, las charlas fueron muy interesantes, muy básicas, muy entendibles, muy bien hechas por profesionales, me llevo también mucho conocimiento extra, la experiencia, por supuesto, y las ganas de volver a participar en uno más. ¿Y usted qué estudia? Ingeniería electrónica. Ya, ¿y esto le sirve para algo en ingeniería electrónica? Pues sí, siempre funcionan las cosas, el conocimiento para todo lo que uno usa en la vida, pero es más por realización personal que por el hecho académico. Muchas gracias. Gusto.